hola cómo estás bienvenido a mi canal bienvenido a mi pasatiempo hoy toca el turno del messenger zeta el número 56 vamos a empezar a hacer más grande la pierna derecha en esta ocasión vamos a ponerle su resorte este su bule que me gusta y cuatro tubos para hacerlo más alto y emparejarnos con la pierna izquierda si no lo has hecho te invito a suscribirte comentarle like y compartir para que esta comunidad siga creciendo y pues para no quitarte más el tiempo vamos a darle y llegó el entonces el turno más indios número 56 ya por poco llegamos a los 60 vamos a empezar el montaje de la rodilla ahora del lado derecho va a ser muy similar a lo que hemos hecho anteriormente si no es que igualito y pues vamos a conocer fuego de pecho parte 2 y tenemos aquí una foto bien bonita de la placa térmica del pecho que si no me recuerdo estaba hecho con el japan y un más resistente el ardiente espíritu de lucha se concentra en las placas térmicas y aquí tenemos las primas que se utilizó súper poderoso overpower nuestro messenger y también minerva x tenía su fuego de pecho con una pose que se hacía ver más espectacular que pasó en el episodio 55 la gran operación de descenso del monte fuji bestia mecánica blog un g3 muy interesante la bestia me gusta su diseño los disparos de los cruces de hierro resuenan en el monte fuji nevado más inicia el descenso esquiando por primera vez qué cosa no puede hacer nuestro máximo el enemigo pretende apoderarse en la relación z aprovechando la criptología adversa pero con y se enfrenta a la bestia mecánica pilotada por el conde brocken y una foto bien bonita de más inicia esquiando espectacular personajes invitados el personal del observatorio fuji y el momento clave una nueva bestia mecánica tripulada por el mismísimo conde brocken y tenemos por acá una ilustración de gona gay muy bonita con más ingenier y afrodita y pues ahora sí deje no habría esto en las instrucciones por acá y voy a poner por aquí y por acá tengo mis piezas otra vez el unito que me gusta cómo se siente pero las voy a acomodar y vamos a darle y pues ya tengo todo acomodado voy a ir por una pieza que hace mucho que no veíamos justo del lado derecho que tengo por acá y muy bien lo que vamos a hacer va a ser colocar primero los tubitos cada uno en uno de estos orificios en uno de estos cuatro orificios y lo vamos a sujetar con un tornillo tipo 04 que son estos que son más largos y que ya tienen incluso su pequeña dotación del octite para que no se nos den a fijar entonces lo que voy a hacer es en súper velocidad colocar estos cuatro tubitos aquí lo voy a hacer de volada y vuelvo y y nos debe quedar ya esta pieza ensamblada de esta manera con sus cuatro bases para que se pare no le pase nada a continuación lo que haremos será tomar nuestro super ule me gusta quitarle estas cosas aunque después se le hacen más ahí está y lo vamos a colocar aquí de esta forma y vamos a cuadrar estos orificios así y lo vamos a apretar con dos soniditos tipo 032 de este lado dos de este otro sin apretar demasiado para no maltratar o tensionar de más nuestro ule lo voy a hacer también en super velocidad y pues una vez que hicimos hecho que hemos hecho esto hemos terminado lo que había que hacer en este fascículo de esto y de acuerdo a las instrucciones este es el montaje final de lo que deberíamos de tener este es el montaje final de lo que tenemos si les gustó el vídeo dejen de su like dejen de sus comentarios no les gustó muchas gracias por haberlo visto hasta aquí nos vemos la próxima semana para continuar con las tomadas gracias adiós